afuera está haciendo tanto frío y está cayendo agua con nieve entonces el agua la nieve y el agua se van pegando por lo menos aquí hay una malla y se va formando esto aquí si es solo virgo pero lo mismo va cayendo como el agua que va goteando baja se congela y va creando ese patrón aquí dejé un poco medio abierta la ventana para que se pueda escuchar cómo está soplando el viento fuera por la malla como la media está ahora con hielo pues no puedo ver mucho se fuera esta es la malla que hay para el verano para que en verano pues pueda yo abrir y no entran los los ángulos los mosquitos y medio se ve cómo está afuera todo y así va la tormenta ya es el día siguiente de la tormenta ya está esta vía que está aquí ya ya pasó el carro pues y limpiando la nieve me echaron la sal está ya mucho mejor ya se ve al fondo de nuevo ya la visibilidad subió y estaba mirando este puentecito con este lado que hay acá se ve bonito como para ir a recorrerlo pero no sé por dónde es la entrada como llegar hasta allá tengo que buscar y también quería mostrarles que en esta parte de aquí estoy enfocando está aquí central esa de ahí es la que la que hace más de un mes hice un vídeo que les voy a dejar en la esquina superior de con con unas reflexiones acerca de toronto ahora desde un punto de vista diferente y hay cerca de un campo como de golf porque sabes que fui allá me encontré tres pelotos de golf hola y bienvenidos a the canadian dream el día de hoy me encuentro en este parque llamado bergsy park se encuentra cerca de la estación king del metro aquí en el downtown de toronto canadá hoy estamos admirando esta fuente de perros en invierno espero poder verla ya cuando el clima lo permita cuando ya haya de nuevo verde en los árboles y los perritos estén arrojando agua por las bocas yo que tengo un perrito para los que han visto otros vídeos aquí en el primer nivel también hay 27 perros y un gato todos están mirando hacia un mismo punto hacia lo alto están mirando un huesito un huesito que está allá en la punta este parque fue inaugurado en 1980 y es un lugar en donde los perros pueden venir a tomar agua aquí en verano pueden venir a refrescarse y desde hacía mucho estaba que venía a este lugar pero que siempre lo fui posponiendo posponiendo hasta que pues se llegó el invierno y pues así no tiene mucha gracia de todas maneras estaba hoy cerca de este lugar y decidí venir a mirarlo y conocerlo de cerca y ahí está para los amantes de los animales de las mascotas para mi hija que le gustan tanto los perritos ahí está hay que caminar con cuidado porque todo esto es hielo y es bastante resbaloso también aquí al lado una escultura de unas manos que salen de la tierra que se ve bastante bonito imagino que bueno no sé si todavía pero él en la noche debe verse muy bonito con la iluminación así como vemos acá que estos postes están todos iluminados todos llenos de hulbillos habrá que ver cómo se ve en la noche ahí está el Berkshire Park también hay personas que vienen aquí a sacar a sus perritos a que hagan sus necesidades no sé de verdad o los perritos cómo pueden aguantar ese frío sin tener zapatos o un chalequito o algo así como vemos a ese perrito por allá no sé si se alcanza a ver un blanquito ahí está oliendo la nieve a ver dónde hace chichi y por acá también tenemos un perrito decorado de navidad se parece parece un poquito de Snoopy esas palomas se me lanzaron de frente que dice acá tengo que hacer una foto con Barsky bueno eso es el Berkshire Park luego de visitar el parque resulta que iba caminando y me encontré tirado un carnet entonces me agaché a recogerlo y ahí por detrás decía al quien encuentre este carnet llévelo a esta dirección y miren google maps y la dirección era a 800 metros de donde me lo había encontrado así que dije pues no tengo nada que hacer voy a ir hasta allá y lo entrego de camino de camino al lugar en donde voy a entregar el carnet que me encontré pasé por este lugar que está bonito y es un lugar donde hay es para las cortes y las leyes Women's Law Association of Ontario muy bonita arquitectura pero aquí también traen a los perritos él se llama, acá está el nombre este lugar se llama Osgood Hall Sociedad de Leyes Ese era el lugar que les estaba mostrando hasta la parte de atrás y queda justo al lado del City Hall de la alcaldía, de la municipalidad al lado de donde quedan las letras de Toronto y está la pista de patinaje y no había visto que la dirección que me mostró este que está por detrás de este carnet que me encontré es acá y claro pues es un carnet de un funcionario público que es algo de el cuidado de los niños entonces pues vamos a ver donde lo puede dejar pues sí entré ahí hablé con un guardia de seguridad le pregunté que si esto era ahí no estaba seguro si esa era la dirección me dijo sí, aquí es y que podía dejarlo con él y él lo devolvería de hecho él tenía colgado un carnet igual al que yo entregué entonces misión cumplida eso es algo que la persona que lo votó estuvo de buenas que me lo encontré yo y que tenía yo el tiempo de venir hasta acá y entregarlo porque mucha gente pues pasaba por el lado y no lo alzaba no lo recogía a ver cuando se lo recogían pero no tenían tiempo de dejarlo aquí y eso es algo bonito es algo que todos deberíamos hacer ayudar a los otros y viviríamos en un mundo mejor pero es como difícil encontrar un lugar así siempre pues todo el mundo está pensando en ellos mismos y es triste hasta yo creí que acá en Canadá me iba a encontrar con una situación diferente pero no definitivamente el mundo no es perfecto bueno antes de terminar con esta pequeña grabación les dejo un poquito ver esta pista de patinaje de nuevo bueno ahí está este señor debe saber patinar muy bien o si tiene mucha confianza porque para tener a un niño de brazos y en patines debe ser porque nunca piensa que le va a caer ya tiene mucha práctica bueno qué miedo me ha miedo solo de verlo acá estoy intentando patinar pero eso está muy muy difícil eso se resbala demasiado hay unos que tienen esas cositas rojas como para apoyarse pero pues había poquitas y a mí no me alcanzó no me tocó ninguna yo lo había intentado alguna vez con mi esposa cuando éramos novios y esa vez me dio medio pudo ahorita estoy intentándolo pero es que es demasiado resbaloso y las piernas me tiemblan mucho no sé cómo hace la gente que los pies no se le duran ni un poquitico aunque como yo no sé patinar ni siquiera en sobre ruedas en piso pues mucho menos acá pero ahí estoy intentándolo espero no caerme conmigo ah had Gracias.